A los beneficiarios de tarjeta social, que en nuestra ciudad son 336 familias, el gobierno de la provincia de Córdoba entrega un kit sanitario que contiene jabón, lavandina, alcohol en gel, tapabocas y un folleto informativo acerca de las medidas de prevención a tomar por cada uno de los integrantes de la familia para prevenir el COVID-19. El objetivo de esta nota es informar que a partir del lunes a las 8 y media hasta las 12 se concretará esta entrega para cumplimentar que llegue este beneficio a todos los usuarios de la tarjeta social. Por supuesto que pueden venir martes, miércoles, desde la Dirección de Acción Social está abierta en un horario reducido en este proceso de aislamiento y el horario generalmente es de 8 y media a 12 y por supuesto pueden venir otro día, pero bueno, un poco fijamos esta fecha como inicio, digamos, de entrega. En esta etapa del proceso todo depende de la conciencia que cada uno tenga acerca de cómo cuidarse y cuidar a los demás. Así que más allá de los controles tenemos que, digamos, poner en práctica y usar toda esta información que nos están brindando y todos estos recursos que nos están llegando para cuidarnos y cuidar a todo nuestro entorno.